Con 70 votos a favor fue aprobada en la Asamblea Nacional la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Haciendo un análisis de las diferentes legislaciones en el mundo sobre este tema, viendo sus derechos parlamentarios, leyendo los diarios de debate de los diferentes parlamentos en el mundo cuando discutieron y aprobaron este tema, en ningún momento, en ningún momento, se discutió de que si este tipo de piezas jurídicas atentaban contra el derecho de los ciudadanos de esos países. Al revés, argumentaban la necesidad y el sumo imperio que tenían y tienen esos estados soberanos de tener una herramienta legal interna que les permitiera garantizar la plena aplicación de los principios de soberanía, independencia y autodeterminación. Ese fue el común denominador que nosotros encontramos en todas las discusiones de las diferentes legislaciones. Y legislaciones que no son tan modernas, amigos, no son tan modernas. Estamos hablando de que vimos legislaciones europeas, legislaciones asiáticas, legislación centroamericana, legislación norteamericana. Vimos todo eso, porque tal vez dijimos, bueno, ¿cuál es la preocupación de algunos sectores minúsculos, pero con un alto poder de daño en esta ley? No sé cuál es el temor, no sé cuál es el miedo verdaderamente, si sabemos que aquí, tanto que minimizan a este pueblo nicaragüense, tanto que le llaman puchito, entonces, ¿cuál es el temor? Que se levante el pueblo nicaragüense. O sea, están confundiendo el levantamiento cívico de los nicaragüenses con las cosas que pretenden ellos hacer creer que estas donaciones o este apoyo internacional que reciben los agentes extranjeros es para uso político, es para uso del levantamiento de todos los nicaragüenses, pero no es así. A pesar que diputados opositores se opusieron, esta fue aprobada en su gran mayoría, esta ha sido criticada por diferentes sectores. Esta es una total vejación a estos derechos inalienables que tienen las personas naturales y jurídicas en Nicaragua. No vamos a permitir, por lo menos estos 14 votos, vamos a seguir firmes y congruentes con la disposición de defender estos derechos inalienables del pueblo nicaragüense. Noticias 12, Darlen Tellez.